Esmeralda Flor del campo Ay, Emiliano, por favor no vayas tan rápido No voy rápido Bueno, ¿se puede saber ahora cuál es tu enojo? Y de lo que sea yo no tengo la culpa ¿Qué sí mismo? ¿Pero qué, me crees un idiota o qué? ¿Yo? ¿Pero qué te pasa? ¿Quién es Adrián? ¿Adrián? ¿Sí? Ahora me lo vas a decir Porque el único Adrián que yo conozco Es el chofer de los Peñarreal ¡Cuidado, Emiliano! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Emiliano, por favor! ¿Casa de la familia Peña Real? ¿Sí? ¿De parte de quién? ¿Cómo? ¡No, Dios mío! ¡Pero qué desgracia! ¡Qué desgracia! Sí, 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 adiós. Ay, don Rodolfo. ¿Pero qué pasó? Ay, Gracielita y Emiliano, un accidente y es grave. ¿Pero cómo fue? ¿Quién llamó? No sé, no sé. Fue alguien para avisar. Bueno, ¿pero qué te dijo? Explícate, Crisanta. Solo eso, don Rodolfo, que habían tenido un accidente en su auto y llaman de parte de José Armando. ¿De José Armando? Sí, y lo están atendiendo en su hospital. Están ahí, están heridos. ¿Pero los dos? ¿Dijeron que los dos estaban heridos? Sí, 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 que están ahí. Dijeron que estaban muy mal, que avisaran a la familia. ¡Qué barbaridad! Habrá que avisarle a Fátima y a los padres de Emiliano. ¡Adrián! ¡Adrián! Ya, mamá, tenemos que ir para allá enseguida. Y Adrián, ¿dónde está Adrián? Por favor, Dios mío, que esté bien. No permitas que le pase nada. Listo. Solo son golpes. ¿Cómo está mi esposo? Está grave. En este momento lo están operando. Esmeralda, esmeralda, esmeralda. En este momento lo están места. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Sigues bordando? Sí, ya voy a terminar. Te vas a acabar la vista, hija. ¿Qué tanto borda si ya no se usa? Ay, un pañuelito que voy a llevar el día de mi boda. Quiero que lleve mis iniciales y las de Adrián. Bueno, ¿ya sabes qué día se van a casar? Adrián me dijo que hoy fijamos la fecha. Ay, mamá. Tengo tanta ilusión de que llegue ese día. Vestida de novia y... saliendo de la iglesia, del brazo de Adrián. Adrián. Ay, qué enamorada me salió la hija. Al fin lo conquistaste. Mi trabajito me costó. Pero lo conseguiste. Y que sea con felicidad, mi amor. Ay, todavía no puedo creer que él me quiera, mamá. Que nos casemos y... que yo vaya a ser su mujer. En esta vida... nada es imposible, hija. Mañana mismo quiero que veamos lo de mi traje de novia, ¿sí? Sí, hijita, sí. Yo ya quiero verte casada con ese muchacho que tanto quieres. Ay, sí. Lo siento. Muerto. Hicimos todo lo posible, pero ya venía muy grave. Ay. 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 Cálmate, mujer, te lo ruego, por favor, cálmate. Es que siento una angustia horrible, Gustavo. No, pero no debe ser eso, estoy seguro que todo va a salir bien. Vamos, amor, sí, vamos. Antes, Lógicamente. Vamos. Por favor, Adrián, ve a la enfermería y le pides a la señorita Hilda un calmante para decir. Adrián, ¿tú aquí? ¿Qué pasa? Una desgracia, Esmeralda. ¿Y mi hijo? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? ¿Qué pasó con Emiliano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hijo? Mi hijo. Su hijo murió. No. 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 No, mi hijo. No. No. ¿Es cierto? ¿Es verdad que no es cierto? ¿Verdad que no es cierto? Dime que no es cierto. No. No. Mi hijo no. Mi hijo no. ¿Por qué? No, no, no. Mi hijo no. Mi hijo no. Mi hijo no. No te toques. No te toques. Es tu culpa. Nunca quisiste a mi hijo. Nunca lo quisiste. Graciela nos engañó. Nunca quisiste a Emiliano. Le mintió. No lo quería. Ella le fingió un amor que nunca se sintió. Mentirosa. Te odio. ¿Por qué Emiliano? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Mi hijo no. Ya solo me faltan las orillitas. Sí, mi amor. Pero todavía de pie. Dominga. Yo creía que usted estaba ya dormida. Si es que traigo pendiente. Esmeralda no llega. Acuérdese que hoy iba a cubrir a una compañera. Pues sí, pero... Pues ya se tardó. ¿Y si le pasa algo? Ya, no se apure. Le voy a traer un cafecito. ¿Y Florecita? Está con don Dionisio. Si se le ofrece algo, nomás me echa un grito. Sí, mi hija, sí. A verlo persino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana. ¿Adrián no ha venido? A lo mejor está en casa de doña Socorrito. Quedó de venir a ver a Aurorita cuando saliera. Pero usted se me duerme ya. Que soñe con los angelitos. Qué pena con la señorita Gracielita. Esa mujer no tenía ningún derecho a hablarle así. Pobrecita. Ahora va a tener que enfrentar momentos muy difíciles. Es muy tarde, Adrián. Voy a avisarle a Dominga que no me espere. Debe estar con pendiente. Prefiero quedarme aquí toda la noche por si algo se le ofrece a la señorita Gracielita. A ti también te ha conmovido esta desgracia, ¿verdad? Se ha muerto su esposo. Ahora, Gracielita está sola. ¿Bueno? Esmeralda. ¿Sí? ¿Te vas a quedar toda la noche? ¡Jesús! ¿Y ella? Bendito sea Dios. Tratamos de localizar a Fátima, pero fue imposible. Nos dijo Julita que salió al teatro. No quiero ni imaginarme cómo se va a poner cuando se entere. Es terrible. Fue inútil cuanto se hizo. Pero llegó con vida. Sí, pero fue imposible salvarlo. Pobre Graciela. ¿Y los padres de Emiliano? Dices que Rita sufrió una crisis nerviosa. Sí, muy fuerte. Le administré un calmante. Está en otra sala. Su marido está tratando de calmarla. Qué barbaridad. Debe ser un dolor muy grande. Ojalá a Gracielita le sirva de consuelo. No lo sé, papá. La señora Valverde tuvo un enfrentamiento muy desagradable con Graciela. Me quiero quitar la idea de que Gracielita está sola. Pero no puedo, no puedo. Por más que me lo reprocho a mí mismo, me da... Me da hasta vergüenza. Pero no puedo alejar de mi mente ese pensamiento. Adrián, pero ¿cómo es posible que todavía puedas tener ilusiones de llegar a algo con ella? No, no es eso. No es eso. No es eso. No es que crea que las cosas van a cambiar. ¿Entonces? Yo lo siento. Te juro que siento lo que está pasando. Nadie lo pone en duda, Adrián. ¿Quién puede alegrarse de una tragedia semejante? Es que... Que Dios me perdone, Esmeralda. Pero en medio de toda esta pena, no puedo evitar pensar que ahora Gracielita está... está libre otra vez. Esmeralda, flor del campo, bebés con la luz del corazón. Esmeralda, esmeralda, amor, tu amor es puro como el sol. Esmeralda, amor, esmeralda, amor, eres los ojos del amor. Esmeralda, Tienes los ojos del amor.